Hola, acabamos de ver I-Boy o I-Boy, como supongo que se debe decir una película que es nueva de este año y tenemos las ganas de contar qué nos pareció Bueno, la película a mí me gustó bastante es una película que narra como un chico después de quedar en coma adquiere ciertos superpoderes pues la idea no es dañarle la película contándoselas pero entonces es a través de esos superpoderes que la película va andando las actuaciones de cada uno de los personajes me parecieron que son creíbles que te mantienen ahí, es una película de ciencia ficción y como la de su género, aunque yo no soy la más experta en el tema pero como la mayoría de ciencia ficción que he visto te mantienen hasta el final como en punta y pendiente entonces bueno, básicamente eso Juan, ¿a ti qué te pareció? cuéntanos tú que eres más fan de la ciencia ficción bueno, ¿qué te puedo decir? en principio muchas expectativas no tenía sobre la película porque... no sé, me parecía un... el título de agrán que tiene la referencia, ¿no? el iPhone, iBoy y no esperaba mucho del pequeño avance que te dan, ¿no? del trailer, de la película tampoco en realidad si la he visto ha sido por dos cosas una que es una producción de Netflix y últimamente las producciones de Netflix mantienen una calidad que hace que uno confíe en sus productos en sus películas, en sus series y la otra es la curiosidad de ver la actuación de la chica protagonista, Maisie Williams que si ven Juego de Tronos sabrán de quién hablo, ¿no? entonces quería verla en otro entorno, más allá de la serie de Juego de Tronos ahora, en la ciencia ficción no sé, no sé qué tan real podría ser realmente el accidente que le pasa al chico, ¿no? y las consecuencias que tiene, si es científicamente posible así que la parte de ciencia, en lo de películas de ciencia ficción la tengo así, como entre comillas todavía pero más allá de eso, que la película me sorprendió gratamente no es un blockbuster de esos que te tienen sobre el filo del asiento todo el rato que duran pero, por otro lado, está bien también eso, ¿no? tampoco es aburrida, mantiene un ritmo interesante y bueno, este... mantiene también la atracción no depende mucho de efectos especiales y... me gustó, ¿para qué? no puedo decir otra cosa que me pareció una buena película tú, Katy, perdón, tú dime... y te quiero preguntar porque tú hablaste de los superpoderes yo no esperaba que estuviera enfocada desde ese lado o sea, de un superhéroe tú, ¿qué más te podrías decir sobre eso? bueno, en realidad, en ese sentido, cumple pues como con... como con la fórmula que tiene la mayoría de películas de ese tipo un héroe que entonces va a salvar a los demás de X cosa entonces cumple, o sea, mantiene la fórmula punto a favor que no me dormí yo para ver películas soy bastante mala ya a mitad de película estoy haciendo esfuerzo por no dormirme y no la película andó solo un momento en el que pensé que iba a tener un mal final y que la iban a... a embarrar pero... pero no al concluir la película como que, ok, sí el final que le dieron fue aceptable ¿alguna escena que te gustara en especial? sin spoilear bueno... eso va a estar difícil sin spoilear él a través de sus superpoderes hay una escena en la que luego de que despierta el coma y se da cuenta que tiene esos superpoderes él empieza como a ver imágenes emergentes entonces la forma en la que muestran esas imágenes emergentes estuvo chévere porque no sabe si es tipo Matrix o si es simplemente en ese momento la película que van a mostrar esas imágenes emergentes y si lo van a mantener hasta el final de la película a mi sabes que me hizo recordar a Pokémon, al juego ah, a los gimnasios si ok y bueno, ya para terminar la actuación como dices me pareció bastante bien pero... por ejemplo al final no sé si... no recuerdo realmente si la abuela lo dice antes pero le llama Tommy ese Tommy ese Tommy no pude evitar que me hiciera recordar a otro chico inglés que no... de alguna manera tiene también ciertos superpoderes ¿no? y estoy hablando del Tommy de la ópera rock del mismo nombre de Dajú si en algún caso lo hayan escuchado no es que se parezca mucho al chico de la película pero... de repente es un guiño que nos quiso dar el... el director o el guionista ¿no? y bueno... ya entonces hemos quedado creo satisfechos ¿cierto Caddy? con la película sí, sí sí entonces... eso listo adiós gracias por escucharnos bye